¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola Alejo, hola Tavo, hoy 22 de Enero, celebramos su cumpleaños y esta Serenata se la regala Andre y Jess. Disfruten al son de Mariachi Juvenil, Primera Clase. Hola Alejo, hola Tavo, hoy 22 de Enero, celebramos su cumpleaños y esta Serenata se me está muriendo por culpa del querer. Hola Alejo, hola Tavo, hoy 22 de Enero, celebramos su cumpleaños y esta Serenata, Hola Alejo, hola Tavo, hoy 22 de Enero, celebramos su cumpleaños y esta Serenata, ¿Dónde está Alejo? ¿Dónde está Alejo? Tavo, feliz cumpleaños de parte de Andre y Jess. Disfruten el son de Mariachi Juvenil, y les permites el ritmo. ¡Vamos! 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 y para cabo y alejo también, que los cumplas feliz, que los vuelvas a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año 100. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida de las palmitas. Ahí vamos a tocar una canción para que cantemos, hay que festejar con emoción un segundo de años, vamos a decirle con amor que los felicitamos, y que sigas cumpliendo muchos demás, que los que nos tienen que cuidar, que de mi padre entre nada la vida le falta. Y a ver familia las van a dar, y que los cumplas feliz y feliz, deseamos todo un celeste de unión, y como dice. Tus amistades llegamos aquí, para compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumplas muchos más, que la Virgen te cuide, hay que los cuide bastante, porque yo de mi padre también los cuidaré. Mil felicitaciones, mil felicitaciones, y que cumplen muchísimos años más, y señores, el aplauso que te escuche. Bueno, antes de seguir con canciones, Alejo Tavo, la fotografía con el mariachi. Tu boca por tu brazo, si tu pelo por tus lágrimas y vos, me muero. Tú, eres todo lo que anhelé, yo por eso me enamoré, siento, con panitas. Mujeré dentro del corazón, en tu boca hay un banal, de mieles y en tu aliento, escucho yo. Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, me muero. Y échale bonito y el aplauso que te escuche. Tú, eres todo lo que anhelé, yo por eso me enamoré, siento, con panitas. Tú, eres todo lo que anhelé, yo por eso me enamoré, yo por eso me enamoré. Ustedes, familia, y seguimos de canciones. Bueno, ¿cómo la están pasando? Bueno, yo quiero... Y esto que dice así. Vamos muchachos. I love you. Ya. I love you. ¿Qué es la hija secretaria? ¡Encánchola, cánchola! Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más mejor Y no busco más de ti ¿Por qué? Porque Jessica Sabes, no pensé que era más fácil Olvidar de tu mamá Que siempre nada es imprescindible Es lo que me ilumina Pequeño tal es tu mamá Y hoy quiero estar un día De gozar cada mañana De los momentos que hay Que te tuve ser tu mamá Que en nuestro amor ya no hay secreto De todos los dos Y de cambiar nuestros miedos Y hoy quiero estar contigo ¡Ay papasito! ¡Conocito! ¡Coño justo! ¡ Sasquia, tr buzz, es lo que te hizo! ¡Dale! ¡Felicioso! ¡Eres tu bien fenomenita, mi pequeño carismán! Y aún recuerdo esa rutina, que nos haré cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván De nuestro amor ya no hay secreto, sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos ¿Qué lo dice? Él me quiere estar contigo ¡Felicioso! México Vaya Tranquil Mami Vente y sálvame que muero en la soledad Que no va a dar el valor a mi vivir Vente y sálvame que muero en la soledad Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Me encuentro las palabras, mi verso rimoprosa Quizá con una rosa te lo crees Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegando a la repente Mi corazón comienza a cantar Sabes una cosa Me encuentro las palabras, mi hermosa y mi Te cuándo llegando a la repente Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Que sin ti me muero Que estás la dejo Sabes una cosa Sabes una cosa Y la 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 cosa Se van perdiendo el tiempo Mis años se van quedando Muy lejos Ya no me lleva mi padre La mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sofrería Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Pero con que lentitud avanza Como quería ser grande Recuerdo Para no quedarme en casa Que acompañar a mi padre Muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre ya sabiendo Era mejor que ninguno Porque mi padre ya sabiendo Será cubierto de amor Que derrugue sus manos Y le lleve sus cabellos Oh Señor Que el tiempo te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo he perdido el tiempo Dios mío Porque se nos va lo bueno Cuando se cansen un día Mis pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver A ver Que vas a decir Fuerte el aplauso Para esas personas Que se han ido Bueno Pero seguimos la fiesta Apague la luz Porque vas sin luz Esta nochecita Con seguridad Con seguridad Se oye más bonita Todo este cantón Te felicitamos En este tu día Te acompañaré Solita la noche Viva la alegría Danos un abrazo Formal Danos un abrazo Feliz que la noche sea Y para nosotros Ideal Casi nadie quiere Beber Casi nadie quiere Tomar ese calo Con ti Dice Yo Prenda la luz Ya que le moluya Queremos verte Queremos verte Muchos felices Que estás pendiente Tu buena suerte Hoy la mañana Te traímos Tres de la mañanita Hoy vamos a ver Nos hago una casa Vos a la nochecita Danos un abrazo Feliz Danos un abrazo Formal que la noche sea Para ti Y para nosotros Ideal Casi nadie quiere Beber Casi nadie quiere Tomarse con las botellas Saber lo que nos da Sañita Vamos a ver 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 Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindos ojos Yo le digo Ay Chabela Y al mirar de que no te quieres Al mirar de que me desprezo Yo le digo Ay Chabela Ay Chabela 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 Es el hombre que lo llevo Porque tiene miedo Eso no va a pasar nada Listo Nos voy a acompañar con las palmas arriba Vamos las palmitas Y un, dos, tres Y un, dos, tres Y un, dos, tres Y un, dos, tres Que lo llevo al perro Que lo llevo al lado 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 Listo A ver Usted con su esposa Venga a bailar No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 5 chicas, venga para acá, eso, 1, venga para acá, 2, 3, usted también, usted también, venga para acá, venga, 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 venga. Listo, detrás, voy a la cintura, eso, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Las palmitas arriba vamos Palma, 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 palma Y un, dos, tres, cuatro Repite el paso Se prende la fiesta, esta noche voy a beber Se traguen la maicena, porque voy a la cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche voy a cerrucho, 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 cerrucho Porque soy el que la clava, 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 clava Clec, 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 clava Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Listo, siguiente paso las damas pasen frente al mariachi Frente a su esposo, listo? Pero cada una mirando al mariachi Mirando al mariachi, listo? Con la mano en la cintura, moviendo la cintura Eso voltee, voltee, voltee Mano en la cintura, moviendo la cintura Y vamos, un, dos, tres, hermano Si, repite el paso El baile del perro Que lo baile del lado Oye, que lo baile del acáo Que lo baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile del acáo Que lo baile del bujado Y en mi día, y en mi noche Si me duelen mis veces tiros Mis sueños no contemplo Y le digo Y en mis días y en mi noche Si me duelen mis veces tiros Y en mis sueños no contemplo Y le digo Y el aplauso que se escuche bonito Y el aplauso por el mariachi que se escuche Sí, señor Venga los cumpleaños Reciban un detalle de parte del mariachi ¿Lo ven? Sí, gracias Para que no olviden esta ocasión tan bonita El regalo de su familia Y a usted le regalo un pico Eso lo tenga que dar ¿Listo? Sí, picos, picos, picos ¡No, no! Nos despedimos con un último tema Una bonita canción Listo Venga, eso, eso De eso vamos tarde Listo Con esta bonita canción Se despide el mariachi Un tema muy bonito El que tenga su papito acá Ahora dárselo Y el que no Tóquese el corazón Comparto la tristeza de su merced Comparto su tristeza Pasamos por lo mismo Sé que se siente Y solamos Con ese tema Con todas, papá Con todas Duro, duro No, no, no Esperen que los dos ¿Listo? ¡Ay, cochila! ¡Muchas! ¡Muchas! Poco a poco te me vas Sin que pueda yo hacer nada El tiempo no perdona Y se va igual que la aurora Poco a poco te me vas Y miró pasar el tiempo Y por más que yo lo intento No he podido detenerlo Del niño yo le dije a Dios Que quería ser grande Pa' ser como tú No sabía lo que quería Aunque en verdad no quería Del niño yo le dije a Dios Que adelantar el tiempo Pa' estar junto a ti He cambiado de opinión Aunque ser como tú Es un gran amor Detente No te abrires Hacia donde corre el tiempo Regálame mejor este momento Y enrolla en tus brazos Al niño que ama A papá Detente Y juntos caminemos de regreso Regálame la frente Un día el beso Y con mis ahorros El tiempo Poderte contar Para ser por siempre El niño De papá Y ese aplauso bonito Que se escuche De aquí al cielo Poco a poco Te me vas Y no logro Y es que la gente Que es buena Debería ser eterna De niño yo le dije a Dios Que quería ser grande Pa' ser como tú Que supiera Que era hijo tuyo Y te llegara de orgullo De niño yo le dije a Dios Que adelantar el tiempo Que he cambiado Y aunque sea como tú Es su gran honor Detente No te abrires Hacia donde corre el tiempo Regálame mejor este momento Y enrolla los brazos Y enrolla los brazos Al niño Que llama Papá Papá Detente Y juntos Caminemos de regreso Regálame la frente Un día el beso Y con mis ahorros El tiempo Poderte comprar Para ser por siempre El niño De papá Y ese aplauso para ustedes Y de esa manera Se les pide Si Marecha y Rubenín Primera clase No olviden de encontrarlo Como Marecha y Rubenín En las redes Chao Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Marecha y Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Marecha y Juvenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Marecha y Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Marecha y Juvenil Veremos verte contenta Vamos todos a bailar Marecha y Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Marecha y Primera clase Te invita a disfrutar